bienvenido a mi canal de youtube en manual racing esta es la segunda parte del vídeo de modificar la corriente aquí en esta parte le enseñaré par de truquito que es necesario a la hora de potenciar su scurring disfruten el vídeo para adelantar la chispa para adelantar el plato aquí recuerde que esto va corriendo así y cuando tú lo gira así el plato ahí está estándar pero cuando uno lo gira ahí está adelantando la chispa cosa de que para que llegue más rápido aquí bueno vamos a probar la corriente ahí la bobina a ver cómo está lo voy a probar con este diodo o este bombillo pequeño ahí pueden ver probando el sarto ahí está la corriente el sarto bueno mi gente algo muy importante aquí en el sarto chip miren la distancia que viene quedando ahí, le entra a esto esto viene midiendo 62, 0.72mm ahora observen la corriente del sarto chip ahora observen la corriente del sarto chip en alta en alta se cae se cae en el sarto chip hay que pegarlo lo más suficiente posible de la volante para que mantenga el voltaje en alta lo pegue un poco más o lo suficiente de que lo pegue bien ahora o lo suficiente de que lo pegue bien ahora chequeen ahora en alta eso en alta ya el voltaje que mantiene ahora lo voy a pegar lo suficientemente que quede pegado pero que no roce con el murito de la volante con el murito de la volante no, 8 ahí es que tiene que estar el sarto mientras más pegado a la volante al muro de la volante cosa con que no choque yo le hice este trabajito para que pueda bajar lo suficiente que ustedes también lo pueden hacer yo le agrandé el sarto los hoyos para arriba y esta parte aquí se la trabajé porque hay algunos platos que quedan el sarto un poquito más retirado este ya va a quedar bien ahí con ese trabajito que yo le hice teniendo en cuenta de que no puede chocar el sarto mi gente ahora miren como deja el sarto pegado pero no rosa ahora observen ahora observen le manda suficiente corriente para que active el capacitor que tiene la cajita y mande la corriente es importante ponerlo lo suficientemente pegado para que le mande corriente suficiente y siempre es bueno probar este tipo de pruebas ok ok ahora lo voy a tirar una rociadita para limpiar la 3W-40 es mi papá que está aquí haciendo esa obra que fue mecánico también eso fue antes de inmigrar de Estados Unidos que era mecánico de motocicleta pero después ya en Estados Unidos se hizo un gran mecánico en una factoría era un duro allá degranando todos esos piñones que tiene esa factoría esos motores eléctricos y todo me sentía bastante orgulloso cuando emigré a Estados Unidos que trabajé allá estoy para esa limpiadita cojo un brillo y 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